esto no es una mierda papi no no ya ya mismo ya mismo tiro las banks con calma no aprieten mucho están ahora mismo como como salchichas en medio de todos los equipos muévete para allá papi, aquí no, ahí cayó uno tranquilo que yo voy a tirar un avance todavía no, todavía no, espera que cierre ahora si ustedes dos ili y que vos se vienen para atrás con nosotros mejor porque vamos a estar todos vivos te necesito caballero, usted es el más duro de nosotros yo creo que le está comprando un, velo ahí subió con igli, velo aquí por la piedra es un vaquero está roto está cayendo otro más arriba venganse, 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 venganse para acá atrás vete ili conmigo que vos guachi, que tengo las banks todavía no lo tire, espérate no, lo voy a esperar a que se acabe el está bien, hagan su juego me tiro un embustaca no, no, destruí eso fue estoy contigo ahora estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo no, 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 no tiran esa mierda no, 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 no tiran esa mierda ¿prota esa mierda? ok, ya una 1, 2, esos son los 2 equipos, 2 arriba y 4 abajo, vamos a matar a los de arriba que están más fáciles, papi los de arriba ya hay listas ahí, 1 down, exacto, matas, 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 tengo un equipo conmigo aquí ahora mismo, tenemos que andar todos juntos, vamos, esto es de nosotros, no podemos dejar que suba a la montaña, nos estamos viendo, acuérdense que lo estamos viendo a todos, están rotando por el lado de que vos, y li, me fui por detrás, esta gente, estos cabrones, sea la madre, hey conmigo no cabrón, respetame viene, que esta es la 10, la número 10 de I, la 6a mía, viene, vamos arriba papi 61 a 53, que es eso, están jugando feo, ¿cómo es? jajaja, clave de juego jajaja, es que, que vos todavía estás sufriendo, el burrito que él gastó contigo chacho, papi, fueron para 20 pesos de redondear con la, con la batida, papi, no vuelvo más nunca ch bulendo choo chau chau chau